¡Tada! ¡Bum! Cuando vives sin un cambio, misma cara, mismos labios Qué aburrido verse igual, con la pinta habitual No te miran, no te admiran Pero yo les muestro cómo cambio todo esto Por morirme pelo nuevo y mirar patito feo Cuyo sueño se hace real Sombras, mante, lápiz, peine Me convierto en una reina, reina de belleza muy fatal ¡Gracias! 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 A mí misma me da miedo Sofra, a mí me rojo y vece Y mi cara ya se pierde ¿Cómo la voy a recuperar? ¿Y a poco me interesan los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar Cuando vives sin un cambio, misma cara, mismos labios Qué aburrido verse igual, con la pinta habitual No te miran, no te admiran Pero yo les muestro cómo cambio todo esto Por morirme pelo nuevo y mirar patito feo Cuyo sueño se hace real Sombras, mante, lápiz, peine Me convierto en una reina, reina de belleza muy fatal ¡Gracias! 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 A mí misma me da miedo, sofre, a mí me rojo y beso Y mi cara ya se pierde, ¿cómo la voy a recuperar? ¿Y a poco me interesan los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar ¡Qué tremendo pan de moño que se ha creado aquí! Cocinando mermelada, nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta o en el árbol del jardín Lo mezclamos en la huerta Preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias Y hongos de color germín Les agrego piña seca Comenzamos a batir Hoy me siento como nunca Y lo voy a compartir Cocinando mermelada Para el oso y para mí ¡Qué tremendo pan de moño que se ha creado aquí! Cocinando mermelada Nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta O en el árbol del jardín Lo mezclamos en la olla Preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias Y hongos de color germín Les agrego piña seca Comenzamos a batir Hoy me siento como nunca Y lo voy a compartir Cocinando mermelada Para el oso y para mí Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y vea compartirlos Sea amable y vea compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y vea compartirlos Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Es el sol brillante Suenan las gastañuelas Los amigos te esperan acá Amigos España Amigos España Los apasionados que Como dos viejos te son Un viaje hay que hacer A Sevilla y Madrid Cuando tus ojos brillan Te sientes muy joven La fiesta empieza ya Y baila como un reguí El genial sabor y olor a paella Se mantiene como un hechizo español Es muy divertido Tomate es la sal Si a la fiesta de la tomatina va Mágicas las puestas del sol Y el flamenco a todos gusta Olas que cantan para ti Y haz la siesta así que a dormir Mágicas las puestas del sol Es el sol brillante, suenan las gastañuelas Los amigos te esperan acá, amigos de España, amigos de España Los apasionados que cómodos viejotes son Un viaje hay que hacer a Sevilla y Madrid Cuando tus ojos brillan, te sientes muy joven La fiesta empieza ya y baila como un rey El genial sabor y olor a paella Se mantiene como un hechizo español Es muy divertido tomates la sal Si a la fiesta de la tomatina vas Mágicas las puestas del sol Y el flamenco a todos gustan Olas que cantan para ti Y haz la siesta así que a dormir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú ves a tu gatito, su comida comerá Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará La mamá de los cedritos les enseña a limpiar Las patitas y el hocico ya se a gusto comerán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito muy bonito quedará Y recuerden de este niño que no hay higiene personal Es cuestión de cada día Es cuestión de cada día y así lindos quedarán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Todo brilla de cabeza hasta los pies Todo brilla de cabeza hasta los pies Tu gatito su comida hasta los pies Para verse más bonito todo el cuerpo limpiará La mamá de los cerditos les enseña a limpiar Las patitas y el hocico ya se a gusto comerán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito muy bonito quedará Y recuerden de este niño que no hay higiene personal Es cuestión de cada día y así lindos quedarán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Los niñitos tienen miles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿Desde dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, 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 ¿qué lo tengo yo? Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Me aburrí del hipo Me cansé del hipo No me deja ni hablar Solo tartamudear Por favor hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Los niñitos tienen miles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿Desde dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, 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 ¿y por qué lo tengo yo? Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Me aburrí del hipo Me cansé del hipo No me deja ni hablar Solo tartamudear Por favor hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Pasará el tiempo y nos olvidamos y lo que vivimos se queda atrás Con el futuro nosotros soñamos siguiendo el reloj con su tiempo fugaz Gira el reloj con su ritmo implacable y hacia el olvido se va lo mejor Con tantos cambios es inevitable que nuestro pasado pierda su valor Pero la memoria es como un hilo entre el pasado y el porvenir Y todo lo bueno marca nuestra historia, hay que recordarlo antes de seguir Y todo lo bueno marca nuestra historia, hay que recordarlo antes de seguir ¡Suscríbete al canal! En el camino habrá muchos cambios pero constante es la amistad Un buen amigo te dará la mano en los momentos de necesidad Porque la memoria es como un hilo entre el pasado y el porvenir Los buenos amigos marcan nuestra historia, muchas aventuras van a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la memoria es como un hilo Entre el pasado y el porvenir Y todo lo bueno marca nuestra historia Hay que recordarlo antes de seguir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!